bendiciones abundantes muy buenas noches a todos el canal más interactivo de latinoamérica que bueno que tenemos la de tener tenemos tema el día de hoy tenemos a freddy está en nuestras oficinas de la ciudad de nueva york le damos la bienvenida a toda la gente que está conectada esperándonos que ya tiene un ratito y bueno tenemos un tema muy interesante hoy producto de una situación que se está dando así es específicamente en el centro nacional de visas con un supuesto cambio de fechas de prioridad están cambiando las fechas de prioridad sí y no lo explica porque venimos de una vez después de la pausa muy bien bienvenido mi hermano freddy my partner en crime como te estás esta noche así mismo ese mismo es nos tienen por aquí en 911 con un supuesto cambio de fecha de prioridad y estamos aquí para orientarlo a todos ustedes en relación a esto y explicarle y explicarle cómo funciona este este sistema este sistema de inmigración bueno lo primero es que nosotros lo que somos es repetidores de lo que está escrito en la ley de inmigración nacional buenas noches a todos señores que estén muy bien yo sé que me extrañaban nos extrañaban de noche las noches se acostumbraron a estar sin mí pero yo sé que nuevamente aquí es más difícil bueno invitamos a las personas pero espera de verdad de que acuerdas de que tú eres como el más sexy de la inmigración o algo así el peluche de la inmigración por favor miren antes de que empecemos el vídeo yo quiero invitarle a las personas que aún no se han suscrito en nuestro canal se suscriban es importante que usted esté suscrito cada vez que salga un vídeo la aplicación le va a notificar y tenemos doscientos y pico de personas conectadas le agradecería muchísimo que nos regalarán un like cada vez que usted le da like este contenido youtube lo explica freddy bien interesante el tema de hoy porque es una noticia los que no nos siguen en instagram nos pueden seguir y los que están en instagram sería bueno que vayan a youtube porque vamos a presentar unas imágenes en pantalla freddy esta tarde mientras hacíamos el en vivo por instagram pudimos notar que había más de siete personas que cambiaron las fechas de prioridad yo de manera jocosa de hecho no estaba burlando porque desde mi punto de vista o nuestro punto de vista la fecha de prioridad no es lo que aparece en la plataforma del centro nacional de visas en la plataforma del centro nacional de visas y me gustaría hasta mostrarlo no sé con algún caso pero para ser específicos eso podría ser muchas cosas pero no un cambio de fecha de prioridad voy a explicar se ve un cambio pero la fecha de prioridad no está determinada por lo que aparece en la plataforma del boletín de visas la fecha de prioridad la determina el y 7 9 7 se que la persona recibió al momento de someter la petición inicial ahora bien si nosotros vamos a la página de us y freddy yo voy a mostrarte en pantalla me gusta hablar con prueba pero porque es así es así que se habla no que no que hay otra cosa una definición de fecha de prioridad usualmente dice la fecha de prioridad es la fecha en que la petición de la visa de inmigrante ha sido presentada apropiadamente ante y usis entonces lo primero es que no lo termina fecha de prioridad el centro nacional de visas recordemos que la petición de residencia tiene tres etapas etapa número uno y uvc es departamento de inmigración y nacionalidad de los eeuu etapa número 2 el centro nacional de visas en representación del departamento de estado va a continuar el caso pero ellos tienen que recibir de parte de usis el caso aprobado y finalmente la embajada es quien termina el caso que también sería la representación del centro nacional de visas de perdón del departamento de estado pero en el extranjero ahora bien quien determina la fecha de prioridad no es el departamento de estado la fecha de prioridad es determinada en algo que se llama y 7 9 7 6 se lo voy a poner en pantalla miren 7 7 7 7 este es un recibo o un 7 9 7 podría ser este recibo es un ejemplo es del que se utilizaba anteriormente ya utilizamos otro modelo ahora mismo es digital y demás pero aquí si usted se fija tiene acá dos fechas tiene una fecha que dice recibe date y dice una fecha que es prioridad si usted se fija la prioridad es anterior a la fecha de recibido recibido quiere decir que ya lo está trabajando en oficial prioridad es la fecha en la que usis recibió el paquete y le dio entrada en el sistema quiere decir entonces freddy que la fecha de prioridad no la determina el centro nacional de visas no la la determina el departamento de ciudadanía punto número uno si las fechas de prioridad cambiaran que básicamente lo que quiere decir la fecha de prioridad es ese es el turno en la fila que usted tiene y se le va a procesar todo basado en ese turno imagínate que fuera una fila de verdad freddy y de repente vengan y te pasen a ti adelante con un turno más viejo a ti y atienden el turno más viejo más nuevo mejor debo decir y se olviden de que tiene más tiempo sería un caos señores es imposible desde nuestra óptica y no sé si freddy está de acuerdo conmigo es imposible que la fecha de prioridad cambie eso no puede cambiar fecha de prioridad es la fecha en la que recibieron su trámite y eso no cambia a menos que haya habido un error al momento de recibir su trámite si de alguna manera yusis dice ok mira tenemos un problema porque proporcionamos o le asignamos una fecha de prioridad a este paquete más tarde de lo que es entonces necesitamos rectificar eso y yusis tiene la facultad de cambiar la fecha de prioridad si fuera un error pero no creo que sea un error de yusis creo que básicamente si te das cuenta hasta cuando ejemplo tú envías el paquete mal que ellos te devuelven el paquete con la hojita ya la hojita verde diciéndote que faltó algo o sea desestimándote el paquete ellos te envían una noticia o sea ya en la noticia en la notice que te envían ya ellos te asignan una fecha de prioridad que es la fecha que ellos comenzaron que recibieron ese paquete inmediatamente o sea inmediatamente ellos reciben hasta con errores ellos te asignan un número de caso un número recibo y un número con una fecha de prioridad correcto entonces señores para para aclarar esta información y vayamos a responder preguntas de una vez no hay que hablar mucho de esto fecha de prioridad es la fecha en la que yusis recibió el paquete su petición familiar y esta fecha no cambia bajo ninguna circunstancias ok recuerde que nbc no tiene ni siquiera facultad ni siquiera para cancelar una petición aunque nbc se entere que usted hizo fraude que usted mintió que usted hizo la cosa incorrecta nbc no puede cancelar una petición adivinen que un consulado o una embajada tampoco puede cancelar una petición bajo ninguna circunstancia solamente puede cancelar una petición quien aprobó la petición en este caso es el departamento de ciudadanía esta es la razón por la que si por ejemplo usted se comunica con el centro nacional de visas diciéndole que el peticionario falleció lo que hace el departamento de estado el centro nacional de visas básicamente te va a mandar a hablar o escribirle a yusis porque ellos no tienen ninguna potestad sobre ninguna petición al igual que cuando en un consulado hay un caso que por ejemplo es fraudulento y lo quieren cancelar ellos mandan este caso de vuelta al departamento de ciudadanía para que sean ellos los que lo cancelen en palabras llanas centro nacional de visas departamento de estado no tiene autoridad ni para cambiar fechas de prioridad ni para cancelar peticiones importante que entendamos eso para que no se siga generando esta histeria colectiva de que me me atrasaron las fechas de prioridad que yo estaba antes que ahora estoy primero eso solamente se ve en república dominicana los gringos no se bajan así de acuerdo pero pero para indagar un poquito más en el tema yo estuve buscando un poquito en las redes sociales tú sabes en los chats en los grupos que tienen muchísimas personas que tienen este tipo de curiosidad y lo que yo pude observar es que todo el mundo mayoría está presentando el mismo inconveniente pero yo lo que hicieron fue de que en la plataforma del nbs a veces te colocaba la fecha en lo que en el momento que ellos recibieron el paquete o sea en la en el momento que usis hizo la transición de enviar tu caso al nbs te colocaban una fecha ahí debajo como prioridad pero entonces lo que ellos están indicando es que ahora mismo te están colocando la real o sea la que en el momento y usas no es que ofrece y vio tu parte de eso no eso no puede eso no puede ser así nbs no sea yo sé yo no sé yo sé que no yo sé que no yo sé que no pero eso es lo que está interpretando lo que está interpretando todo el mundo en estos grupos sino lo colocamos de la manera que nosotros a ciencia cierta como nosotros lo manejamos no existe esta posibilidad pero esto es lo que ellos están experimentando perfecto si eso es la situación que está y es que lo que yo quiero que pretendemos aclarar no están cambiando fechas de prioridad sáquese eso de la cabeza aunque usted lo vea en el sistema acuérdese que una de las plataformas que tienen más errores y problemas es la plataforma del departamento de estado yo no voy a decir que no sirve porque de ahí comemos verdad pero esa plataforma presenta mucha intermitencia tiene problemas con los pagos usted paga y dice que está pago y después le dice que no hay gente que le han cobrado dinero y no le pagan hay casos que tienen nombres raros hay casos que no le aparece para subir los documentos es una locura la plataforma del nbc o sea tú subes el documento tú subes el documento correcto yo te dice que es el incorrecto y si es una locura entonces aún así si usted quiere seguir diciendo que le cambiaron su fecha de prioridad diga que su fecha de prioridad la cambiaron pero eso es un disparate con todo el respeto que usted se merece las fechas de prioridad no pueden ser alteradas eso indica básicamente cuando el paquete lo recibieron y a menos que usted retrocede en el tiempo y mande el paquete tres días antes entonces así le podrían cambiar la fecha de prioridad entonces dejándolo aquí fred y algo más que tú quieras aportar para que vayamos a responder las preguntas no no tranquilo con esto no se me asusten es muy posible que sea así que bueno que sea sino ciertamente es algún tipo de error o actualización que ya está emitiendo y ustedes pacientemente se mantienen siempre se está cortando tu voz brother se cortó creo que te saliste bueno en lo que freddy vuelve a entrar vamos entonces a aprovechar este espacio gracias mi hermano pavlovsky gracias por ese super charme bro no te dejaste ver la última vez vamos a responder preguntas tenemos ya hasta las aproximadamente hasta las 9 respondiendo preguntas dice aquí alca alca girl hi actor siempre activa por aquí con nuevas preguntas crees que avancen con la cita para esposos de ciudadanos se supone que deben avanzar se supone que deben avanzar dice cáter en carolina que allá se la cambiaron felicidades se va a llegar la cita antes buenas noches soy categoría 01 caso cerrado julio 2023 mi pregunta es puedo pedir una visa de paseo en lo que me llegue a la cita para visa de residencia desde méxico bueno mira normalmente es muy difícil que llegó freddy es muy difícil que le aprueben una visa de turismo a alguien que está en una petición de residencia especialmente cuando se trata de peticiones de categoría inmediata debido a que estas peticiones relativamente no tienen un tiempo de espera o es el tiempo de espera más corto ok el cáter en dice que era mayo y ahora es 29 de abril o sea que les retrocedieron las fechas de prioridad qué pena necesitamos dice aquí tu predicción de mi boletín de visa ya que eres el único que acierta con tus predicciones gracias por validar eso si tú supieras si tú supieras que yo siempre héctor y yo siempre llevamos una batalla con eso mi predicción era otra para este boletín de visa pero no siendo otra entonces vamos a ver cómo pasan las cosas si es que ahora mismo no se puede inventar mucho con eso bien aquí tenemos otra pregunta mi fecha de prioridad es el 2 de diciembre los que están en instagram y tienen preguntas vayan a youtube señores que ahora mismo no estamos ustedes estamos en youtube mi fecha de prioridad es el 2 de diciembre del 2013 en mi casa mi caso fue documentalmente aprobado para una cita el 5 de abril del 2022 qué tiempo debo esperar bueno esa pregunta señores es importante que ustedes sepan miren no es que uno no quiere responderla lo que pasa es que ahora mismo no hay manera de saber qué tiempo va a durar una cita para llegar porque las cosas están muy inestables dice Alka Girl que hacía falta en estos live yo sé que sí que me extrañaba viste me extrañaba dice Lili Montserrat cuando se pondrá el día no se extrañaban no se extrañaban no se extrañaban no te pongas en los ojos viste Freddy cuando se pondrá el día el boletín de visa soy F1 marzo de 2016 esperando con paciencia Freddy dile algo no te puedo decir nada Freddy tú eres el policía bueno no Freddy tú eres el que tiene paciencia a mí me luce a mí que me luce ese el que en realidad en realidad miren le voy a decir le voy a decir la realidad de la vida mi esperanza todavía es que el boletín en cualquier momento porque él dio un susto si ustedes se dieron cuenta avanzó bastante en el no en este mes sino en el anterior bueno en este mes en este mes y octubre exactamente entonces mi predicción era que eso se iba a colocar en ocurren pero no sucedió así lo que hizo fue que se quedó se quedó exactamente donde estaba pero también usando la lógica nosotros sabíamos que no iba a haber ningún tipo de avance pero créanme nosotros al 100% estamos de su lado nosotros queremos que la cosa se normalice y de que todo vuelva a su casa o sea normal pero lamentablemente tenemos conocimiento y sabemos el atraso que existe y eso se veía venir yo quiero hacer un ejercicio Freddy los que me extrañaban por favor escríbeme Héctor no podemos vivir sin ti Freddy no te vayas dale corazón dale corazoncito de una vez ahí los que me extrañaron uuuu bien dice aquí mi amor mi caso es F2B ay gracias por lo de mi amor sentí un corrientazo cuando leí eso no sé como que una gloria crees que me yo les voy a pedir por favor no es que no queremos responder esa pregunta no hay manera ahora mismo de saber cuánto tiempo va a durar una cita para llegar yo sé que no es fácil que usted está ansioso desesperado que ha esperado demasiado pero nosotros estamos juntados dice Yerny García Fernández please que hacer si tengo más de un año con una I824 y aún no la prueban está en Portamá ay 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 que batalla lamentablemente 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 mira lo que tú vas a hacer verifica que ese sea el tiempo que actualmente está trabajando o sea que todavía te encuentras dentro del tiempo que ellos están procesando de no ser así tú tienes la oportunidad de mandarle un inquire o sea de mandarle a ellos una notificación para que sepan que ya tu fecha ya pasó o sea te pasaron por arriba y tu caso no ha sido trabajado pero lamentablemente están tardando bastante a veces esas fechas dicen algo pero en una realidad es otra cada vez que haga un super chat vamos a celebrarlo tenemos un super chat de Dios Marilyn soy una niña menor estamos en espera de cita su padre quiere reconocerla es conveniente hacerla ahora claro que sí no hay ningún problema que la reconozca ahora es su hija y el hecho de que sea su hija no impide que la niña pueda viajar ok lo único es que ella tiene que saber que si ya la petición está sometida y su padre es residente no hagas ningún tipo de procedimientos si ya tu caso se encuentra aprobado por parte de la NBC lo vas a agregar luego en ese caso te podríamos ayudar más adelante pero por ahora que la reconozca que la reconozca y todo perfecto va a salir pero también es muy posible que le pidan un ADN más adelante más pruebas de evidencia de relación porque es una una declaración tardía o la presunción de que podría ser con la intención de que el niño inmigre con esa persona dice un F2 a Freddy ya no aguanto más Dios mío yo voy a comenzar a llorar con ellos tranquilo un día de estos yo voy a comenzar a llorar porque me toca me toca yo pasé por esa pelas también el mundo es perfecto Freddy estamos viviendo exactamente lo que necesitamos vivir aunque suene ruido eso fuerte y hasta frío cada persona está viviendo lo que necesita vivir dice hola Héctor mi categoría es F2 a diciembre 29 del 2020 seis pasos aprobados en julio esta pregunta si está bien elaborada me gusta la gente que escribe correctamente ¿viste? ¿cuánto tiempo cree que demore darme cita? a mí me cambiaron la fecha de prioridad ah entonces todavía el 29 del 20 de septiembre nosotros gastamos 13 minutos de video hablando con mi parate aquí pero que es lo que yo estoy pagando no, no, no pero lo lindo de todo el mundo te emocionaba porque en realidad la fecha lo que hizo fue retroceder o sea la fecha de prioridad al final del día se van a ver beneficiados porque imagínate mientras vamos a el que vuelva a decir que le cambiaron la fecha lo voy a bloquear dice licenciado mi caso es del 16 de marzo del 2026 paso aprobado el 20 de junio ya no vamos a esa pregunta señores no pregunten cuándo le va a llegar la cita no sabemos no sabemos me llegó un formulario I797C como que dice account online access code notice eso es para convertir el caso de físico lo mandaste físico ahora te dan esa clave para que tú lo puedas juntar a la plataforma del departamento de ciudadanía ok freddy oye esta fecha de prioridad marzo 2021 6 pasos 2021 puedo hacer un expedite mi esposo sostiene mis gastos más los de él allá y no le está yendo bien bueno lamentablemente si tu caso si tu no tienes una fecha disponible en el boletín de visa si no tienes fecha disponible en la tabla en tu categoría como acabas de mencionar f2a lamentablemente no puedes someter un éxito exactamente pero el motivo lo aplica pueda porque lamentablemente no van a poder emitirte un visado no van a poder al momento de tu presentarte vamos a suponer que te cometan un error tú vas a que te haga tus análisis y todo normal y el día que tú te presentes frente al consul el consul lamentablemente te va a decir lo mismo que te acabo de decir yo todo está perfecto pero no voy a poder emitirte un visado porque en tu categoría no me permite según tu categoría hacerlo entonces no gastes dinero en eso no gastes dinero en solicitar un éxito si no te encuentras con fecha disponible en el boletín perfecto perfecto Héctor una pregunta a mi madre le estaban pidiendo a mi abuelo que falleció hace un tiempo pero hace poco la hermana de ella ciudadana se logró hacer cargo del proceso pero en UC Sales 2018 acepta no entendí la parte final es un restablecimiento de petición lógicamente si ya mandaron el restablecimiento lo que tienen que esperar a que le aprueben o que le nieguen y normalmente cuando en un caso parecido al tuyo los aprueban dice aquí Evangelina Díaz Freddy dice son reales los actuales tiempos para aprobar la I-130 para petición de esposo ciudadano es increíble pero estaba en Texas solo 13 meses ahora más de 30 meses es real esto mira nosotros tenemos obligatoriamente que guiarnos por lo que ellos dicen pero esos tiempos no no se cumplen al final del día no se están cumpliendo pero es bueno vamos a presentarlo en pantalla Freddy para que puedan entender mejor lo que tú estás diciendo sigue hablando es bueno de que no te hagas ilusiones guíate por ese tiempo mejor hazte ilusiones a ese tiempo y si te aprueban mucho antes entonces tómatelo de sorpresa ok miren lo que dice miren lo que dice la tabla bueno la misma herramienta de parte del departamento de ciudadanía respecto a cómo funcionan los tiempos de procesamiento yo quiero que usted vea atentamente para que pueda entender vamos a poner el I-130 ponemos aquí que es un residente por ejemplo un F2A y vamos a poner el mismo centro que ya di vamos a darle a obtener el tiempo de procesamiento y miren lo que dice aquí lo primero que dice aquí es que es un tiempo promedio de procesamiento tiempo promedio de procesamiento o sea que no es exacto dice aquí también que el 80% de los casos se completaron en 36.5 meses o sea que hay un 20% que podría aprobarse antes de esa fecha o después de esa fecha una nota importante dice aquí los centros de servicios de UCIS ahora priorizan en el procesamiento de las peticiones de preferencia del formulario I-130 o sea le está diciendo la misma nota que UCIS le está dando más prioridad a las peticiones de categoría de preferencia que a las peticiones de categoría inmediata para las que el boletín de visa del departamento de estado indiquen que tiene una visa de inmigrante disponible o sea que si usted es F2A o F1 o cualquier categoría y el boletín de visa está marcando su fecha y a usted todavía no le han aprobado la petición y UCIS le está dando prioridad a ese tipo de casos el boletín de visa se publica mensualmente enumera las visas de inmigrantes disponibles por fecha de prioridad y UCIS usa el boletín de visa para determinar las categorías de visa y las fechas de prioridad que están actuales antes de procesar una petición de I-130 esto es importante yo no había leído esto nunca UCIS usa el boletín de visa para determinar las categorías de visas y las fechas de prioridad que están actualmente siendo procesadas es decir que si hay un caso UCIS le está dando más prioridad ahora a los casos que están más cerca en el boletín de visa tiene una fecha de prioridad que aquellos casos que están más lejos ok entonces es importante que usted sepa eso dice aquí también los centros de servicio han dado prioridad a nuestros esfuerzos de adjudicación para que podamos enfocarnos en aquellos casos que tienen visa disponible es lo mismo que acabo de decir vamos a un video de eso mañana para explicarlo pero también pero también es bueno que vean es bueno que vean el video de ayer porque no vale la pena vamos a decir que al final del día ustedes esperaron todo este tiempo para que ellos trabajaran su caso y cuando llegue el momento el turno de ustedes para que ellos lo trabajen encuentren errores y le manden un request for evidence que eso le va a generar una espera más larga o sea un tiempo extra correcto esta parte es la que yo quiero leer Freddy que significa este tiempo de procesamiento generalmente dice aquí procesamos los casos en el orden en que los recibimos este tiempo de procesamiento está basado en cuanto nos llevó a completar el 80% de los casos adjudicados en los últimos 6 meses mírenlo ahí la respuesta esto es el promedio de 80% de los casos que en los últimos 6 meses ha procesado UCIS que quiere decir esto que esto se actualiza de manera cíclica dos veces al año y dependiendo como le va a UCIS a mitad de año entonces ellos publican los resultados de esta regla cada caso es único y algunos casos podrían tomar más tiempo que otros los tiempos de procesamiento deben ser utilizados como puntos de referencia y no como una medida absoluta de cuánto tiempo tomará en completarse su caso o sea que creo que está más que claro la herramienta de tiempo de procesamiento número uno no es exacta número dos solamente abarca el 80% de los casos que se están trabajando en los últimos 6 meses y actualizándose esto dos veces por año o sea que yo fuera usted y no me guiara tanto de eso y más que todo esperaría pacientemente dice aquí hice una cita en el back y ahora no recuerdo mi contraseña me traería problemas no para nada lo que tiene que hacer es resetear la contraseña y le llega una nueva los que están en instagram señores vayan a youtube porque aquí es que estamos respondiendo las preguntas dice aquí freddy héctor porque a las personas que han hecho cambio de categoría hace dos meses de f2a a y r1 le están llegando citas para este mes como con poco tiempo para prepararse bueno yo voy a dar mi opinión freddy podría darla de él pues básicamente es lo mismo esos casos como son de categoría inmediata tienen prioridad en la embajada y parece ser que este mes la embajada se enfocó en las peticiones de categoría inmediata en esencia por esa razón es que vimos que este mes le llegaron un montón de citas a gente rápido así como sin tiempo ok si es que y en parte siempre ha sido así tú siempre lo has repetido de que a los hijos siempre se le da prioridad no al hijo del vecino entonces eso es lo que están haciendo actualmente dándole prioridad a estos casos que si en caso en parte para ellos son más importantes que los demás los hijos de la casa tienen más privilegio soy K1 después de llegar a Estados Unidos que tiene que llegar tiene que llegar la green card explícale Freddy ahí háblale a la multitud bueno en sí luego de tú entrar a Estados Unidos lo que te corresponde sí es llegarte tu green card pero para que la misma te llegue debes de emitir el pago de los 220 dólares el immigration inmigrant fee acuérdate 120 dólares la visa K1 Freddy oh perdón perdón sí inmediatamente déle dislike eso que Freddy acaba de decir por favor me fue la guau mira cuando tú entras a Estados Unidos la visa K1 es una visa de no inmigrante al final del día tú entras con un visado en la cual tú debes de casarte dentro de un periodo de 90 días para luego someter ajuste de estatus entonces lo que te corresponde es casarte inmediatamente tu ingreso a Estados Unidos y luego acompañado de esto someter un ajuste de estatus I-485 para que te llegue durante su procesamiento un permiso de trabajo y un y un permiso de viaje por default si llenan el formulario I-131 también te toca una espera te toca una espera en esta espera imagínate te va a llegar luego una cita análisis y luego de que todo esto ya tenga su transcurso correcto ahí si viene una cita para que entonces tú puedas obtener tu green card pero no inmediatamente te ingreses con una K1 no sucede la green card sino que ajuste de estatus lo que te corresponde brother yo no sé si reírme o llorar con este comentario dice ella dile dile mi esposo se va a buscar otra y yo estoy muy solo ¿se va a buscar otra o se buscó otra ya? no se va a buscar otra ella está preocupada porque ella dice que por el tiempo su esposo se va a buscar otra mira yo lo que creo es que él se la va a buscar como quiera aunque tú llegues yo le iba a decir yo creo que ella yo le iba a decir yo creo que él la tiene ya yo le recomiendo yo le recomiendo a ella que haga exactamente lo mismo Freddy mira hay un miedo Freddy muy contundente aquí está cayendo un aguacero Freddy y es verdad está cayendo agua y ese consejo dime mire querida naturalmente yo quiero hablar algo muy profundo el hombre naturalmente es infiel biológicamente se puede mostrar que el hombre no está diseñado por una sola ahora escucha misterio hay dos clases de mujeres están aquellas que saben que el marido le pega cuernos y están aquellas que se hacen la loca y que una cuernuda consciente y una que se hace la loca y para mí las más conscientes son las que saben y se hacen la loca sea feliz Luis Marleni Álvarez buenas noches los varones denle like a ellos digan amén amén buenas buenas noches soy residente por ex ex esposo ciudadano tengo un año dentro de Estados Unidos me divorcio en marzo de este año pero quiero casarme en noviembre guárdale el gusto por lo menos puedo casarme sin tener que esperar un año bueno te puedes casar cuando tú quieras lo que no deberías hacer es someter la petición antes de tener cinco años como residente porque te van a mandar un request for evidence pidiéndote evidencia de la relación anterior debido a que hay un tiempo que la ley de inmigración establece de cinco años para demostrar que la relación es de buena fe ok lo cual no lo cual a ella lamentablemente no va a poderlo hacer porque como acabas de mencionar solamente dura un año con la persona ok dice aquí Melissa Suero lo mejor es no someternos y llevar al niño con el pasaporte al día de tu cita ya que tu proceso cambiará de fecha ok eso fue ahorita la pregunta que fue bien respondida lady es cierto que que las citas para familiares inmediatos de ciudadanos llegan al final de mes no sé o sea honestamente no tengo no tengo información de que eso sea así ciertamente es que no no ha existido un patrón nosotros no hemos podido descubrir no ha no ha no ha visto un patrón para nosotros poder decirle a ustedes llegan este mes no hay no hay manera si dice aquí es cierto bueno ya leímos esa cuánto está tardando una petición de esposo de ciudadano actualmente eso va a depender eso va a depender de la información que llegue en tu recibo en tu 7 y 797C el mismo te va a explicar cuál es el centro de procesamiento que le tocó a ustedes y acompañado de esto van a ver la fecha de prioridad que como muchos de ustedes dicen que cambió pero es la fecha en la cual recibieron su paquete y entrando al portal de UCIS al Case Status ustedes se van a dar cuenta ahí va el Processing Time van a entrar y van a darse cuenta qué tiempo estimado están durando ellos para procesar este tipo de petición en el departamento que te tocó pero como te digo es estimado no es 100% seguro saludo a toda la gente que nos dan buenas noches y nos desean bendiciones dice esa gorra me acuerda aquellos tiempos de confinamiento desde casa que teníamos que verte porque no había más nada que ver es verdad yo me acuerdo esa gorra esa gorra de esos tiempos verdad si si de los tiempos de playeros se trámite el proceso dios mío escuchen le gustó lo de las mujeres a Django perverso pero tenemos que hacer algo en conjunto un día de esto a ver soy F2A aprobada el 24 de mayo del 2021 prioridad primero de marzo ante el diablo porque la gente mentira señores no podemos saber yo sé que quizás dentro de último no lo escuchó pero no hay manera de saber cuándo le va a llegar la cita ok vamos a ver otra preguntita yo soy prioridad primero de marzo del 2019 y van trabajando el 8 de febrero del 2019 bueno eso quiere decir que tu fecha está muy cerca Omar y que te puede llegar en cualquier momento la cita cuando cambie el boleto otra pregunta de Frank Hill dice buenas noches Héctor soy la soy ir a uno pero tengo una duda la madre de mi hija está en el seguro de salud como dependiente esto me afecta en mi entrevista tú entendiste la pregunta o no si si lo que pasa es que todavía el como la madre de mi hija la madre de mi hija bueno no al final del día no yo estaba suponiendo algo como que él todavía tenía una relación anterior y tenía su esposa todavía agregada al seguro médico de él pero no no te afecta si es eso lo que entendí si esa es la manera correcta como tú trataste de colocar la pregunta entonces no no te afecta lo único que tú tienes que demostrar que la relación actual que tú tienes es totalmente de buena fe y de que no existe ningún vínculo con la relación anterior porque entonces se vería que tú estás ayudando a alguien por papeles bueno todavía Katherine está aquí insistiendo que a ella le cambiaron la fecha de prioridad felicidad de amor felicidad vamos a dejarte con eso dale para atrás el video dale para atrás el video me echó para atrás muchísimo wow cuántas preguntas cuántas preguntas Janilka Corona Héctor mi papá me pidió a los 18 años a los 19 ya estaba en espera de cita F2A por el problema de COVID me dice mayor que pasara conmigo fecha de prioridad 2020 bueno quieres responderle Fede entre los dos dale dale adelante básicamente acuérdate que el producto de la pandemia lo que está haciendo el departamento de estado que esos dos años que estuvo detenida la inmigración se lo está sumando a favor a la edad que tenga el menor que se está calculando CSPA exactamente entonces eso es importante que lo sepas porque probablemente esos dos años si tienes la edad que te va a dar el cálculo esos dos años te puedan salvar prestarlo sí a esos dos años tienes que restarle también el tiempo de procesamiento que tardó UCIS en aprobarte la petición entonces es muy posible que todavía tú te encuentres con o sea siendo menor de edad dentro del cálculo CSPA no creo que te debas despreocupar Dice Denje ¿por qué los CF2B tienen tres años sin moverse? ¿es un castigo? yo no sé yo no sé qué hacer con el F2A porque antes uno le hacía bullying este es un F2B bro ah F2B no bueno F2B lamentablemente sí está estancado como otras categorías también ahí no podemos hacer nada no sé qué es lo que está pasando dice soy F4 si me caso con un ciudadano americano se cae la petición de mi hermana si te o sea tú eres F2B o F4 que ya traté de decir porque petición de hermana sí ah ok inmediatamente no es que se cae pero se odia esa petición F4 la que llegue el primero de tu hermana exactamente y ya tú entonces la de tu esposo como la van a trabajar más rápido tiene prioridad entonces tú vas a llegar mucho más rápido que con una F4 100% dice Sixta Pérez buenas noches Dios los bendiga me gustaría saber si mi residencia me llegó ahora me gustaría casarme y pedir a mi pareja ¿qué tiempo tiene que esperar para pedirlo? ningún tiempo querida hoy mismo se puede casar hoy por WhatsApp si usted quiere pero huyendo dice John González ¿cuándo estima que UCI reduzca sus tiempos? ¿qué tú crees Freddy? es que bueno tú sabes que hay disponibilidad de visa y todo esto es un tema pero lo estimo que 3-4 años tal vez vemos un avance ahí que no sea tan largo el tiempo de años Daniel es para allá mi primo miren lo que yo creo de eso Freddy con todo el respeto a tu opinión que para que eso cambie tienen que meter dinero porque ahora mismo UCI está pasando todavía por una crisis que eso no se ha vuelto a hablar pero el departamento de ciudadanía ellos no tienen cuartos esa gente y el problema de los retrasos se resuelve con más empleados y más empleados requieren más dinero entonces ¿se acuerda que Freddy que iban a subir supuestamente las tarifas los otros días? sí bueno eso no se volvió a hablar y eso pensábamos que eso podría de alguna manera acelerar las cosas pero como las cosas están ahora está feo en verdad vamos a esperar vamos a esperar buenas noches Héctor soy F2A cumplí 3 años de la petición en septiembre y dejé de recibir los emails de los 60 días eso es para preocuparse para nada para nada no tienes por qué preocuparte por el tema del email de los 60 días eso no influye en nada oye Cristina Varela yo te quiero felicitar Cristina tú eres dura eso es lo que hay que hacer en verdad coge los chinos soy prioridad y me compré un sillón cómodo para no desesperarme y sembró su mat seguro sembró una matica ahí de guacar nuevas estrategias compró un sillón ¿qué más compraste querido? que te haría falta otra cosa ay 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 Dios mío pero debió compro debió compro otra cosa antes que el sillón ¿verdad? Hola soy de México mi categoría es F2A coménteme en los comentarios ¿qué debió comprar aparte del sillón? a ver si me están agarrando mi especie de prioridad es julio del 2018 ¿para cuándo podría tener cita? gracias señores no hay manera de saber para cuándo le puede llegar la cita es verdad Mary 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 no hay manera de saber pero pero sepan algo cuando nosotros sepamos ustedes van a ser los primeros en saberlo de una vez sí claro que sí dice dominican 1838 yo creo que es una estrategia para que las embajadas avancen por eso los atrasos en UCIS para que se muevan los casos en la embajada punto de vista pero tú estás viendo los comentarios mira los comentarios mira los comentarios porque tú pregúntate qué era lo que había que comprar antes del sillón mira mira Dios mío pero yo compré uno se compró la varejena eso fue un mandado un mandado ¿y cómo tú vas a esa varejena horneada con huevos? ¿cómo la van a preparar? ya si esta gente son creativas yo estaba hablando de una sábana para que no le diera frío y un aire por esta gente se paró muy lejos por favor Dios mío pero qué candela yo voy a tener que irme antes del video porque imagínate Marín Reyes Rodríguez dice soy F2I seis pasos julio 22 puede llegar la cita el año que viene es una posibilidad eso sí podría llegar Cristela Julio 2022 te ríes perversa también compraste uno ¿viste? te compraste uno lo que han comprado aquí yo denle like al video por favor a falta de pan casado Freddy hola Héctor ¿cuál es el proceso para solicitar visa? ¿tú sabes que las mujeres llevan una ventaja en ese sentido? porque los hombres no podemos comprar nada existen alternativas para los hombres también ¿qué? ¿cómo te va a decir? déjalo ahí Freddy ¿cuál es el proceso para solicitar el permiso de trabajo personas que tienen visa y están esperando una entrevista en la embajada Freddy explícale ahí no personas que tienen visa y están dentro de Estados Unidos no pueden solicitar un permiso de trabajo para esto obligatoriamente debes de tener una petición sometida bueno como acabas de decir esperando cita pero debes lo que debes de someter en realidad es un ajuste de estatus que combinado con el ajuste tú puedes solicitar el permiso de trabajo y permiso de viaje pero solo vamos a decir que tú estés esperando como te acabas de mencionar cita en la embajada sin acompañamiento de ajuste de estatus y 485 no puedes solicitar solo el permiso de trabajo en lo absoluto eso no es válido no camina excelente ¿lisen puede una abuela que tiene visa solicitarle a su nieto menor de edad? sí, sí claro que sí puede hacerlo estos motivos de viaje son muy aceptados la abuela es como una madre para un niño entonces en este caso lo pueden aceptar dice Tepana Laura yo me compré un tubo mi hermana el diablo se han visto casos está abusando está abusando y salió corriendo una muñeca dice dice Fabiola cabrera a la gente le gusta la chelcho oíste eso es lo que me hace pero qué candela y lo lindo que lo que comentan son mujeres pero tú lo sabes que las mujeres son rabia son más calientes que los hombres dicen lo estudios científicos lo estudios científicos dicen eso oye oye esas mujeres tienen su berenjena de carne a cuarta no hablen de cosas como esas aquí por favor yo tengo uno aquí al lado Dios mío pero qué es esto Dios cuánto cuando cita para esposos de ciudadanos seis pasos bueno no sabemos dile a tu esposo que te mande uno de su tamaño y así con el sillón una réplica exacta no voy a tener que dejar de hablar de esos temas aquí a la gente le gusta más esto que inmigración lamentable vamos a tener que dejar la inmigración sí sí vamos a tener que una vaina sí hola soy casada con un ciudadano hace 18 meses tengo cita asignada para noviembre 2023 cómo puedo verificar el boletín bueno el boletín de visa no abarca las peticiones para ciudadanos antes que tú sepas eso solamente son las peticiones de categoría de preferencia que no se preocupe por el boletín está mal informada exactamente no tienes que preocuparte del boletín dice aquí Gloria que sembró mata de aguacate wow eso no te toca sí vamos a ver si encontramos otra pregunta qué dicen no que eso es así cómo así a ver Marcela Barrera Elvis pone muchas frutas y se ríe no sé qué quiso decir con eso puso unos duraznos ahí simbolizando la maldad sabes verdad la del pecado brother Laura 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 dice que le respondan por favor pero no no veo la pregunta Laura cuando volverán a enviar cita de esposos de ciudadanos no sabemos todavía Freddy vamos a dejarlo hasta aquí bro yo creo que hemos respondido muchas preguntas vamos a mañana la pregunta la pregunta la pregunta que yo veo de Laura aquí dice por qué los hombres se desahogan en vivo y nosotras somos fieles como fue la pregunta no es como una pregunta es como un comentario por qué los hombres por qué los hombres se desahogan en vivo y nosotras fieles y nosotras somos fieles bueno yo tengo una teoría de eso Freddy por ahí una candela terrible el día de hoy mira si fuera así si las mujeres fueran más fieles que los hombres la pregunta es con quiénes los hombres pegan cuernos con ellas tú sabes las malas está lloviendo ya los hombres pegan cuernos con mujeres ahora lo que la mujer es más discreta para hacerlo que el hombre y hasta cierto punto por la biología que tiene la mujer de construir relaciones es menos frecuente que una mujer se atreva a hacer eso a menos que se sienta vacía la mujer es un ser de necesidades una mujer que se sienta completa que admire a su hombre que tenga todas sus necesidades cubiertas y que se sienta emocionalmente protegida difícilmente va a ser infiel difícilmente ahora hay otro tipo de mujeres que tienen una psiquis masculina más desarrollada yo debería dejar la inmigración tú estás profetizando en otro ámbito en otro ambiente ahora son inmigración yo no lo siento entonces cada cabeza es un mundo pero la psiquis masculina es más abierta al tema de la infidelidad o sea nosotros somos más abiertas y menos discretas las mujeres lo saben hacer mejor que nosotros eso es una realidad 100% si bueno vamos a dejarlo hasta aquí está bueno el tema de la sexualidad y todo pero nosotros no somos psicólogos gracias a todos si aún no le ha dado like al video denle like si aún no está suscrito suscríbase vamos a seguir compartiendo mucho contenido y para nosotros más complacer breve y algo más que quieras decir claro que sí no no estamos aquí ustedes saben que somos de ustedes nos seguimos viendo le comunicaríamos por cuando volvemos a subir cuál sería el próximo día ahora subimos la tarde mañana mañana pero luego que le gastaron la fecha de prioridad eso iba a decir yo de cierre ya me lo robaste ya saben señores cuídense mucho le mando un abrazo mucha paz y que puedan descansar hoy bendiciones a todos Freddy Casado y yo también habla morita balay leído 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 ¡Suscríbete!